Piazio El viento me jugó una mala jugada y no me dio tiempo para mover la cabeza y se la clavé en un ángulo, fue realmente un golazo Piazio 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 Y espero que todos se lo acuerden Yo voy a hacer San Esteban San Esteban, afuera, falló Yo voy a hacer San Esteban, me van a apedrear de todos lados Fui con Rodolfo Mota cuando llegaba a chicos, llevaba a chicos drogadictos ¿Tú sabes qué gran labor que ha tenido Rodolfo Mota? Muy bueno También está en el cielo Tendría que venir a este programa un día Rodolfo Mota No puede Está en el cielo Tendría que venir a este programa un día Rodolfo Mota No puede ¿Eh? Está en el cielo Yo la verdad no sé por qué se fue Mota, dijeron que estaba enfermo, sin embargo lo veo Gozando de una buena salud ¿Cómo le va Rodolfo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tendría que venir a este programa un día Rodolfo Mota? No puede ¿Eh? Está en el cielo No me digas Está en el cielo Rodolfo Oye Es impecable, tú estás mejor que yo Con una masa como esta Silvia Luna atacó a Carola Brussoni Todo esto te ha caído con un mazazo, ¿no? Todo esto te ha caído con un mazazo, ¿no? Sí Recibimos A la masa La masa, la masa, mira lo que te pasa La masa te agarra, te le pedaza Huir de la crisis, una idea que no se detiene Al contrario, en los últimos días creció el número de personas que hacen cola frente a los consulados de España e Italia Adiós, patria mía No tengo ciudadanía y no tengo la posibilidad de tenerla, pero me quiero ir de acá como sea ¿Por qué? Porque este país no va para más Se van los mejores, injustamente desocupados Creció el desempleo en España, la tasa de desocupación superó el 20% en el último trimestre de 2009 De esta manera alcanzó su nivel más alto en una década Solidaridad con la Argentina en España Una organización no gubernamental está recolectando alimentos para ayudar a los argentinos que sufren por la crisis ¿Y otra? ¿Los traemos comida para Argentina? ¿Los mensajeros de la patria? Ah, sí ¿Y se traemos arroz y delteja? Tenemos una suerte de tener todo y que ellos no tengan nada Por eso tenemos que dar tantas cosas así Y yo soy de la tele que ahora mismo no tienen mucha comida Nosotros teníamos un amigo argentino Él se llamaba Eric De nuestra clase ¡Que se vengan los chicos! La primera investigación nacional sobre los efectos de la asignación universal por hijo Muestra que la indigencia descendió entre un 68 y un 54% Y la pobreza entre un 32 y un 13% Tenemos una suerte de tener todo y que ellos no tengan nada El Mundial es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol Esta camiseta que ustedes ven La transpiré, di una vuelta olímpica, levanté una copa del mundo Me cambió la vida Me cambió la vida Y como siempre yo digo El significado que tiene es estar transpirado Y sentir que la camiseta se te pega en la piel La camiseta argentina se te pega en la piel Sobre tu piel Puse mi caricia mejor Puse mi ilusión también Hay un gran parecido Onda, bran, huirido Se te pega en la piel Sobre tu piel Yo no soy retorosa, pero soy memoriosa La sonrisa de Mirta Legrán No parece ser de una sonrisa una persona que está incómoda Como lo describió ella ante el encuentro frente a ti ¿Qué año puede haber sido esto, chicas? ¿Se hace 20 años? Sí ¿78, 79? Sí, sí, sí La foto que estamos viendo ahora es un episodio que ocurrió en el año 96 Y no ocurrió en la década del 70, fin del 70 durante la acta de obra ¿78, 79? Sí, sí, sí Lo que quiero decir es que en 1996 se sabía perfectamente quién era a ti Si vos le tirabas la mano a ti, te tenés que hacer cargo En 1996 hacete cargo En el 78, 80, 82 podés estar confundido En el 96 no hay confusión Yo no soy retorosa, pero soy memoriosa Yo para no improvisar, me reuní con el equipo Dijimos quiénes son los que pueden tener una foto más clara De qué es lo que pasa en la Argentina con la seguridad Entonces fuimos a la embajada de Estados Unidos Entonces fuimos a la embajada de Estados Unidos Le dijimos, queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía Y le dijeron el señor Palacio La embajada de los Estados Unidos de América Tiene el honor de confirmar no haber recibido solicitud alguna Del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Requiriendo información sobre el señor Jorge Alberto Palacio ¿Cómo toman que la embajada de Israel y la embajada de Estados Unidos Hayan desmentido haber recomendado a Palacio? Queda claro que nosotros lo que planteamos Y lo que se había pedido en su momento No era una recomendación, sino si había alguna objeción en cuanto al nombramiento de él Cuando fuimos a la embajada de Estados Unidos le dijimos Queremos que nos recomienden Queremos que nos recomienden Teníamos las mismas recomendaciones los dos Recomendaron una sola persona Recomendaron una sola persona Lo que se había pedido en su momento no era una recomendación ¿Qué tal de las cosas que a vos te gustan de vos? ¿Cintura? ¿La cintura te encanta? ¿Cola? ¿Decime qué ves? A Frenchy Beruti ¿Hombro? Sí ¿Pelo cara? ¿Tobillo fino, eh? Mirá Estás muy flaco, sos muy flaco No, pero el tobillo no se flaquece y se engorda No, sí, lo único que falta es que... ¿A mí no te tocás? ¿Qué, atrás la cola? Sí No, me la miro Pero no me la toco Te la mirás y te gusta Sí De la pierna te gusta Sí No sé qué veo Un tipo de 50 años Bien llevado Me gusto, claro Me encanta De hecho me encantan los espejos Porque soy... Tengo una cosa así como que me gusta verme Eso ves Un tipo de 50 años, bien llevado No Veo, como dice Spireta, un ser Ok Un ser Gracias a vos Chao Chao Cuando yo era profesor en Harvard Tuve un brillantísimo adjunto Que dejaron todos encantados Los estudiantes que eran arredrados ¿No? Así que ahora, Martín Tenemos una enorme expectativa Para ver qué va a decir ¿Qué va a decir ahora? Que haya un enfoque distinto del gasto público Usted como presidenta Le deja en relación a este mensaje De echar arredrado Bueno, fundamentalmente El tema fue Más que nada Lo lamenté Tener que hacerlo Pero fue una decisión Porque no Quien estuvo de acuerdo Con pagar En el año 2006 Se pagó al Fondo Monetario Internacional 10 mil millones de dólares Con reservas Lo hizo Este banco central Que hoy nos objetaba esto Y en ese momento Teníamos 28 mil millones de dólares Quedamos con 18 mil Y nadie dijo nada El banco de esta deuda Al Fondo Monetario Internacional Se cumplimentó En parte Con las reservas Que el Banco Central Tenía en Basilea Y en parte Con nuestras reservas En el Fondo Monetario Internacional Al comenzar Al comenzar el día de hoy La Argentina tenía 28 mil 45 millones de dólares De reservas Al concluir El día de hoy Tiene 18 mil 500 millones de dólares Y ahora 48 mil millones de dólares Y hemos tomado 6 mil y algo Para el Fondo del Bicentenario Y sería una actitud Exactamente opuesta A la que se tuvo En el año 2005 Me hace pensar más En operación política Que en cualquier otra cosa El rock de la canción En castellano Es tan jodido Este Si no es ficcionista Esa acentuación Que hacen Para hacer que el castellano Es inglés Tenés que trabajar mucho Artesionalmente En que las palabras Ayúdenme Que ese lenguaje Tan extraño El rock Porque es Es tan culturante El rock Es un Es un Es un Es un Entonces Siempre digo Cosas Porque Sergio Si cantara en inglés Sería Barryman Angelo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!